amén tomen asiento hermanos pero no se queden callados bendito sea el nombre del señor dile el que está a su lado hermanos no al pecado gloria sea el nombre del señor como se llama el tema hermanos no al pecado cuan importante amén hermanos de hablar iglesia de estos temas hermanos donde aleluya es necesario amén de hablar hermano hacia nuestra vida hacia la iglesia y hacia la humanidad porque creo hermanos que la palabra dice que nosotros hermanos somos que peregrinos de esta tierra nosotros hermanos no pertenecemos a este mundo hermanos lleno de maldad nosotros somos pasajeros en esta tierra por lo cual en estos par de minutos amén quiero aprovechar hermano hablar a lo que nos ven también por las redes sociales también quizás algún líder o no sé o alguien que no está viendo a mí en esta hora de la noche que es necesario hermanos de hablar siempre sobre estos temas de no al pecado porque el pecado hermanos es algo que está oiga bien matando a la humanidad el pecado está destruyendo al hombre porque desde el día iglesia que el pecado entró en el mundo hermanos se enseñó yo sobre la humanidad desde que el día que el pecado y la muerte entró hermanos en esta tierra todos amén estaban oiga bien destituido de la gloria del señor por eso cuán urgente es de siempre hablar hermano aleluya de decirle no al pecado pero lastimosamente hoy en día aleluya hay muchas iglesias hermanos en el mundo incluso iglesia las iglesias están hermanos aleluya ahí mi hermano pegado uno con el otro pero no todos realmente están predicando a mente decir no al pecado porque sabemos que el diablo que dios lo reprende hermanos aleluya a muchos les ha tapado la boca de no hablar hermano de estos temas porque tienen temor el evangelio no es para hacer ganancia están aquí todavía por eso si hay alguien aleluya aquí en medio nuestro que quiere anhelar predicar la palabra hay que predicar la verdad del dios de la gloria aleluya porque hermanos gloria a dios la vida no se acaba en esta tierra aleluya la vida aleluya sigue aleluya hasta por la eternidad bendito sea el nombre del señor y ustedes no son aleluya tomate ni de cebolla amén para poder nosotros hacer hermano comercio sobre su vida usted vale la sangre de cristo y yo predicando pidiéndole al dios de la gloria diciendo dios que quieres que les habla dios mío porque veo el pueblo como que aleluya está decaído dios que quiere que predique yo veo tu iglesia que está sin fuerza y siempre el espíritu santo mi alma alaba a dios siempre hermano me lleva a estos versículos gloria sea el nombre del señor hermano aunque con poca fuerza sigue adelante pero tienes que decir no al pecado tienes que decir no a la mentira tienes que decir no a la hipocresía porque la muerte aleluya se está señoreando por a causa del pecado pero la iglesia que ha sido lavada con la sangre de cristo aleluya tiene que glorificar a su dios tiene que hacer la voluntad a su dios porque cristo viene iglesia y hay que decirle no al pecado porque la iglesia se está sin fuerza en estos tiempos porque el mal se está levantando en una manera grande pero sabe hermano tenemos que decir siempre no al pecado usted varón que anhela aleluya predicar la palabra de dios siempre predica sobre el pecado usted mujer que quiere predicar la palabra siempre predica no al pecado el problema hoy que el diablo está levantando a muchos predicadores que no hablan sobre el pecado porque tienen temor tienen miedo que irá que será de la iglesia se van a ir estos caballeros guerreros que será de estas mujeres nos quedaremos con poco aleluya la biblia dice que la puerta está abierta es cierto pero aleluya hay que andar en el camino correcto porque hay dos caminos iglesia uno es ancho que mucho entra por ella aleluya hay uno que es angosto y son pocos los que van a hallar ese camino por eso en este lugar yo no estoy jugando hermano y gloria sea el nombre del señor seguimos orando aleluya el diablo quiere infiltrarse el diablo quiere hacer cosas hermano quiere apagar a la iglesia pero nosotros tenemos que seguir decirle al diablo no al pecado aleluya y si a cristo y si a la verdad y si a la santidad de dios porque pase sin santidad dice la biblia nadie podrá entrar en el reino de los cielos por eso hoy descudriñese usted mujer como está delante de dios varoncito de camisa blanca roja y amarillo hoy descudriñese como está delante de su dios porque si usted anda predica anda ocultando pecaditos ocultos oiga bien no tiene entrada en el reino de los cielos no es tiempo de hacer a las escondidas hermano porque hay muchos cristianos que se esconden amén a las escondidas se esconden atrás de la santidad de la verdad predican de la santidad de la verdad pero no la vive gloria sea el nombre del señor solamente predican y habla de la santidad es aleluya estas dos horas del culto la santidad y la verdad hay que al vivirla en todo tiempo aleluya la verdad y la santidad hay que vivirlo hermano gloria a dios cuando estamos solos aleluya en nuestras casas en nuestros trabajos porque cristo está aleluya teniendo misericordia por el pueblo bendito sea el nombre de cristo por eso pablo hace esa pregunta si está leyendo ahí y dice que pues diremos perseveremos en el pecado para que la gracia abunde que pues diremos en esta noche hermano perseveremos en el pecado solo porque vivimos en la gracia porque hay mucha gente hermanos están aprovechando de la gracia hay mucha gente están menospreciando la gracia de cristo miren nadie me vio y no me ha pasado nada con este puro que me eché nadie me vio y no me ha pasado nada con esta mentira que le eché aleluya aquel hermano aquella hermana que pues diremos permaneceremos en el pecado que pues diremos hermano seguimos seguimos siendo lo mismo por eso descudriñese usted en esta hora de la noche porque en aquel día vamos a estar delante del reino de la gloria mi alma alaba a Dios en esta noche yo no sé cuánto aleluya has venido a alabar a Dios pero veo caras serias aleluya quizás tienes pecado oculto que allí lo tienes escondido por eso no puedes alabar a tu Dios aleluya quizás no hay pecado escondido por eso no puedes glorificar a tu Dios que Dios respeta al diablo a mi Cristo me libertó la cruz del calvario mi alma alaba a Dios en esta noche y me libertó para glorificar su nombre y me libertó aleluya para darle gloria a su bendito nombre porque el que anda en pecado no puede lavar a Dios el que anda en pecado no puede glorificar porque está dado esclavo del pecado es por eso muchos vienen a la iglesia aunque viene Dios y derrama un poquito de su presencia no la siente porque Dios hermanos no comparta su gloria está aquí todavía no comparta su gloria porque muchos rostros han cambiado porque tienes pecado oculto y con ese pecado oculto no irás al cielo déjame decirle está perdiendo el tiempo dentro de la iglesia porque la iglesia aleluya debe estar preparada debe estar sin mancha debe estar sin arruga debe vivir aleluya irreprensiblemente no delante de los hombres porque hay muchos que quieren quedar bien delante de los hombres pero delante del loco de Jehová aleluya están destituidos por la causa del pecado vienen a la iglesia no pueden abrir sus labios está en pecado así de sencillo porque ha cambiado el rostro está en pecado pero mientras que hay vida hay esperanza y yo le decía a Dios en la madrugada Señor por favor ayúdeme y me llevó en estos versículos siga predicando sobre el pecado porque yo te saqué del hondo cenagoso no para que tapes tu boca sino que te llamé para que prediques al pueblo aleluya te llamé para que prepare la iglesia que va para el cielo que Dios bendiga a aquellos aleluya que aman la vanidad que Dios bendiga a aquellos que aman el pecado que Dios tenga misericordia de su alma porque hoy lo que quiere el pueblo palabra de prosperidad te voy a sacar te va a sacar Dios el campeón que hay en ti el Señor te dice en el año 20-21 te fue duro pero en este año 20-22 Dios te va a sorprender que Dios le prenda al diablo ¿quieren predicar ustedes? ¿ah? ¿quieren predicar? predique la verdad a ninguno le he mandado al infierno por el diezmo porque no estoy interesado por el dinero y nunca exijo el diezmo allá usted con papá Dios pero a mi Dios me ha llamado para predicar esta santa y bendita verdad yo sé que el diablo se levanta fuerte aleluya yo sé que los secuaces del diablo se levanta aleluya levantarán muchas cosas hasta faltos testimonios pero hay alguien desde arriba aleluya alábeno a Dios si puede alábeno a Dios si puede en esta noche porque aquí hay libertad hermano aleluya quizás le ha venido el diablo a querer venir a apagar el fuego pero hay que pedir el fuego celestial cuando pidió Elías aleluya mi alma alaba a Dios en esta noche a mi Dios me levantó a predicar la verdad y sin temor a nadie está aquí toda la vida sin temor a nadie porque Cristo viene y yo voy a entregar cuenta delante de Él usted usted y yo nos pararemos algún día no muy lejano delante del que hizo los cielos y la tierra oiga lo que lo están viendo quizás hay alguien ahí basta de predicar de la mentira de la prosperidad es cierto Dios nos puede sorprender porque su venida nadie sabe amado hermano por eso nosotros tenemos que apartarnos del pecado tenemos que apartarnos del mundo tenemos que apartarnos aleluya la corriente de esta tierra por eso la iglesia solo debe estar para glorificar a Cristo por eso la iglesia solo debe estar para humillar delante del Cordero de la Gloria aleluya que fue humillado en la Cruz del Calvario la iglesia no se puede entretener de las cosas terrenales si hay un pastor que celebra 14 de Febrero es un hijo del diablo más lo que lo están viendo usted que anda entreteniendo la gente usted es hijo del diablo más usted es un siervo de Satanás más está aquí todavía pues o qué pasa o son esclavos del pecado el que está temblando arrepiéntete en esta noche porque Cristo aquí está para libertarte mi alma alaba a Dios aleluya 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 alaba a la iglesia si puede aleluya hay que reprender al diablo hay que reprender a los demonios aleluya porque Cristo lo venció a la Cruz del Calvario venció a la muerte y venció al pecado aún al sepulcro lo venció aleluya y los que están libres de pecado glorifican a su Dios en todo tiempo que quiere que predica Dios del pecado Dios pero su pueblo Dios lo veo como que está ahí debilucho predica del pecado que no al pecado que no a la mentira que no a la falsedad Dios sabe todo como estamos delante de él por eso no hay ningún temor están aquí hermanos digan lo que diga el diablo usted sabe como está delante de su rey aleluya si usted practica la paz si usted practica la santidad si usted practica aleluya si usted practica hermano la verdad la sinceridad aleluya haga lo que haga el diablo gócese haga lo que haga los demonios gócese alabe a su Dios porque pronto nos presentaremos aleluya delante del Dios de la gloria bendito sea el nombre del Señor cuando quieren predicar la palabra predique la verdad sigue los pantaloncitos que sirve ganar al hombre todo el mundo al final perdiera su alma amén hermanos que sirve me parara aquí y les engañaron a ustedes y al final me voy a la condenación directa no mi alma vale la sangre de Cristo yo quiero vivir por la eternidad con mi Dios yo quiero estar aleluya en las mansiones celestiales claro pero aleluya viviendo la verdad practicando la justicia Dios está cansado hermano aleluya de tanta falsedad de tanta hipocresía en medio del pueblo la falsedad y la mentira he pecado delante del Dios de gloria y aún la acepción de persona proverbios 14 21 el que hace dice peca el que hace acepción de persona y cuánto de nosotros hacemos acepción de persona cuánto de nosotros aleluya queremos más ser una hermana la una hermana queremos más a tal familia la otra familia Dios arrepiéntese cristianos zancochados sonríe porque la sonrisa le hace bien para su vida aleluya porque hay mucha gente hermano que están amargados por la culpa del pecado pero hay que reprender el pecado en el nombre de Jesús porque vuelvo a decir el que lo venció se llama Jesús de Nazaret el que venció el pecado se llama Jesús de Nazaret es cierto en el tiempo de Adánico el pecado y la muerte señoreaba sobre la humanidad pero cuando apareció el Rey de Gloria cuando apareció Jesús de Nazaret aleluya ahí venció a los demonios al diablo al pecado a la tumba y nos hizo libre nuestro amado Jesucristo por eso la iglesia debe explotar cuando se reúne pero porque no hay esa bendición porque además alguno de su vecino ahí anda en pecado anda viendo pornografía en la noche bien escondidito en su recámara están aquí todavía se recuerdan del profeta Eliseo y nuestro Dios es más que profeta le decían al Rey le decían sabe hay alguien allá le dice que sabe todo lo que usted habla en su recámara secreta ¿qué es? el profeta Eliseo es un hombre terrenal común y normal como nosotros el Rey planeaba mal sobre el pueblo planeaba mal sobre el Rey sobre los hijos de Dios pero había alguien encerrado en un lugar que el Padre de la Gloria le hablaba bendito sea el nombre del Señor y alertaba a su pueblo le decía no pases en tal lugar aleluya porque el diablo quiere hacerte daño oiga bien es un hombre nada más hermano y no digamos de nuestro Dios que está sentado en su trono que todo lo vea aleluya y aún nuestros cabellos que caen al piso él sabe aleluya él es grande y poderoso y si puede alábelo en esta noche que pues diremos que pues haremos hermana seguirán en el chisme manita que pues diremos seguirán en la mentira siendo cristianas falsas aquí vienen con faldita y afuera se ponen pantalones aquí viene bien limpiecita su cara pero tiene todavía aleluya hay maquillaje escondido en su casa o lo que nos ven también por las redes sociales hay mucha gente se están desconectando hay mucha gente que no ven hermano cuando quieren ir al cielo apartémonos del pecado Dios tendrá misericordia siento que si ya me voy a morir le pido misericordia aquel que peca indebidamente ya no hay más sacrificio por ese pecado aquel que no ha arreglado su vida que vive en fornicación y se congrega en esta iglesia ya no hay más sacrificio por ese pecado porque Dios le está hablando de una y de otra manera para que arregle su vida amén hermano que quiere Dios para nosotros llevarnos al cielo sabe que Cristo hermanos llora cada día cada momento porque hay muchos que no valoran el sacrificio que hizo la cruz del calvario el hermano aleluya con lágrimas quizás en sus ojos aleluya por a causa de aquellos rebeldes que no quieren obedecer la palabra del Señor que quieren seguir siendo con su necedad se quieren seguir aleluya aleluya practicando las obras de esta tierra no amado hermano hay que guardarnos para Dios hay que obedecer su palabra hay que poner práctica su palabra bendito sea el nombre de Cristo que pues diremos dijo el apóstol a los romanos que pues vamos a hacer perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde dijo en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el cuanto han sido libertados por Cristo ya somos muerto al pecado amén hermanos ya vivimos para Cristo como todavía este hombre saca la gran lengua como posible esa mujer si ha muerto al pecado sigue todavía contendiendo con aleluya a su prójimo como es posible como es posible menospreciamos al otro si aquí dice que nosotros hermanos estamos muertos al pecado Cristo vino aleluya hermano en esta tierra para hacernos libre del pecado y de la muerte nos dio vida juntamente con él por eso en aquel día el que se pierde oiga bien esto a nadie le puede echar la culpa porque Dios nadie manda al infierno usted mismo se va al infierno por el pecado oculto que hace cada día y cada momento Dios es un Dios de amor que dio su Hijo unigénito porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios nadie podía entrar en el reino nadie podía estar en el paraíso pero el Señor desde arriba dijo alguien podrá pagar el precio del pecado por la causa del hombre que cometió pecado por la causa aleluya de Adán alguien quizás en el cielo se reunieron quizás hicieron reunión que vamos a hacer todos están perdiendo pero hay alguien que dejó su trono mi alma alaba a Dios en esta noche por eso aleluya hay que adorar a Cristo hay que glorificar a Cristo hay que obedecer a Cristo porque aquel que dejó todo en el cielo vino a dar su vida por usted y por mí para que seamos libres del pecado y de la muerte mi alma alaba a Dios en esta noche por eso no se canse en iglesia de obedecer la palabra de Dios porque estamos aquí en esta noche por un hombre por eso nos tachan como locos van en esa iglesia porque les cambiaron la mente van en esa iglesia porque están obedeciendo al hombre yo no yo no obedezco a ningún hombre obedezco a Cristo que dio su vida por mí en la cruz por eso no me canso de alabarlo por eso no me canso de glorificar su nombre por cuando entró el pecado que dice ahí 5 ahí mismo de los romanos atrásito nada más 512 lean lo que dice por cuanto como el romano 512 por por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado y por el pecado que la muerte así la muerte pasó que hermanos a todos quienes los hombres por cuantos todos pecados la muerte y el pecado entró por un hombre por Adán entró el pecado y desde ahí el pecado se enseñorio se carcajeaba hermanos se burlaba sobre la humanidad porque tenía poder tenía amén hermano tenía poder porque el que venció el pecado es nuestro Señor Jesucristo ahora el pecado la muerte la tumba los demonios aleluya el diablo la serpiente antigua son enemigos vencidos por eso cuán importante vivir en paz y en santidad porque cuando vives en paz y en santidad aleluya Cristo está contigo Cristo obra poderosamente porque Dios pelea por aquellos aleluya que se guarda para el Señor Dios todo poderoso el pecado se enseñorio la muerte se enseñorio el diablo la muerte tenía la llave va que si pero cuando vino Cristo que vino a hacer hermano a quitar la llave de la muerte ahora el que tiene poder hermano es nuestro Señor Jesucristo sobre sobre todo amén es nuestro Señor Jesucristo hermanos amén que está sobre nuestra vida cuánto han muerto al pecado en esta noche hemos muerto de verdad al pecado ya no hay pecado oculto que ahí escondemos ahí cuando andamos solo en el carro no estamos viendo las nalgas de las mujeres mire para hermano hermano usted trata mal al pueblo hermano no golpea al pueblo el que golpeamos era el pecado usted vale la sangre de Cristo usted vale el sacrificio del nazareno por eso aman a los hombres que le predican la verdad porque esos hombres aman su alma aleluya no quiere que se pierda y aquel que se va de esta iglesia que Dios lo ayude pero acá seguiramos predicando la verdad seguiramos santificándolo para Dios porque sabemos que en cualquier momento la muerte nos ha de sorprender o Cristo que venga pero nosotros estamos preparados para la gloria del Señor aleluya cuando ha muerto al pecado ya somos sinceros entonces ya no mentimos estamos bien sinceros con todo el mundo vea lo que dice ahí 6 11 debemos estar muertos al pecado hermanos ahí mismo romano 6 11 que dice así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivo para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro estamos vivos para Cristo y porque hasta ahora venimos por eso Pablo dijo ya no vivo yo más Cristo vive en mí Pablo ya no hacía su voluntad Pablo ya no tenía tiempo para el mundo Pablo se apartaba aleluya a las fiestas pagana están aquí todavía iglesia usted que está en una iglesia que celebra todas las fiestas del diablo en la tierra salga corriendo de esa congregación voy a pedir confirmación le voy a pedir a Dios si es Dios amén hermanos y ahí en diciembre ahí el gran arbolote como la iglesia anda carnal le gusta lo de la carne le gusta las fiestas paganas y mundanas por eso por eso cuántos de nosotros hermanos y ven no que así no se predica hay que tener ética hay que tener mereleutica hay que tener aleluya sin sediatura hay que tener un carnet para predicar no amado hermano el que Dios te ama aleluya a gloria sea el nombre del Señor va a predicar lo que el Padre le ponga en sus labios porque el que Dios lo llamó aleluya va a reprender el pecado va a reprender aleluya toda obra de las tinieblas porque aleluya el Dios de gloria le ha puesto palabra en su boca despierta ese joven aleluya hay que predicar la verdad es cierto la mentira está abundando en el mundo pero hay un remanente que no ha doblado su rodilla delante de bajar y sigue predicando de la verdad de la bendita palabra del Dios del cielo por eso aunque nosotros ahí que a la silla a la silla le vamos a predicar ven hermano el que anda chueco no se siente bien ahorita el que anda conquistando a otra mujer no se siente bien aquí ahorita ella ahorita la ahí hermano la culebra no está ahí que ahora termina el culto no hasta las 12 hoy alguno ya se le fue el gozo el que vive para Cristo no quiere dejar de adorar a Dios el que vive para Cristo solo quiere estar delante del Dios de la gloria oiga en el cielo que hay en el cielo ahorita ustedes están calladitos y mudos algunos y mancos algunos en el cielo hay un culto glorioso ahorita los 24 ancianos santo 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 al que está sentado en el trono los querubines los arcángel al malaba a Dios en esta noche aleluya le están diciendo santo al cordero de la gloria allá arriba hay una fiesta gloriosa gloria sea al nombre del Señor y se tiene que oír se tiene que unir la fiesta del cielo con lo de la tierra porque aquí hay aleluya los hijos de Dios viviente es cierto aún todavía en la tierra pero hay libertad para adorar al Dios de la gloria pero hay libertad aleluya para decir a nuestro amado a ti sea la gloria en esta hora de la noche bendito sea el nombre del Señor yo no sé qué harán aquellos que quieren ir al cielo y se congregue los domingos nada más dominguero mire para acá y porque a mí me dicen y yo solo que vengo con pocas fuerzas y me dieron ahí ahorita mire amado varón y mujer que usted ha venido que solo domingo viene échale ganas hombre aleluya de qué sirve tiene dinero en el banco de qué sirve tiene dos trabajos que al final nada te lleva en esta tierra aleluya Cristo nos ha libertado ha abierto el cielo aleluya para que entremos ahí hay que valorizar la gracia de Cristo porque no valorizamos la gracia del Señor a un cristiano criticado solo en la iglesia vive oiga que dice el 11 que dice el 11 léanlo fuerte vivos vivos bien vivitos para Dios el que está vivo para Dios hermano viene aquí el que está la para aunque no alaba a su Dios hermano ese hombre no le importa porque está libre del pecado no le tiene vergüenza a nadie gloria a Dios porque el pecado hermano te mete vergüenza te mete miedo te mete intimidad la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía yo no sé cuánto tienen al espíritu santo aleluya y si tienes al espíritu santo hay libertad para adorar al rey de la gloria vivitos para Cristo amén vivitos para Dios está en todo tiempo mirando delante del Señor el 12 que dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo miren 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 que dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo que más dice mortal que más dice de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia este cuerpo es morada es templo y morada por eso usted ya no debe tomar alcohol varón guárdese no anda un espíritu de glonotería pam 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 todo el tiempo no solo del pan vivirá el hombre dice el Señor amén hermanos pero cuánto tiene un espíritu de glonotería rápido se detecta aquel que tiene espíritu de glonotería rapidito así sencillo como en el ayuno no han visto no han visto ustedes eso si saben como detectar aquellos glotones glotonas también pasa todo el ayuno y uno ayuno le dan al Señor porque la Biblia dice no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que está allá arriba en el cielo bendito sea el nombre del Señor hermano en la glonotería es un pecado repréndelo en esta noche aleluya pídele misericordia al Cordero de la gloria dígale Señor límpiame de la colonia de la cabeza hasta la planta de los pies porque yo quiero ser libre del pecado usted no no practica adulterio fornicación no practica que más hermanos mentira no predique tantas cosas lascivia pero practica la glonotería es pecado delante de Dios ¿sabía usted que es pecado la glonotería hermano? es pecado delante de Dios entonces por lo cual hermano necesitamos obedecer la palabra del Señor el pecado ha sido vencido pero hermano por dejar muchos el pecado aún sigue enseñoreándose sobre la vida de la humanidad y de aún de la iglesia porque la iglesia aún todavía ahí está el pecado soñoreando sobre ellos hermano porque cree que hay mucha gente en la iglesia tan amargada mire su vecino como está tan amargada amargada que nada hermano ni un payasito si le pones enfrente se ríe porque tiene una amargura hermano y el que tiene amargura no va para el cielo olvídese por eso Dios nos ha dado libertad nos ha dado paz porque él fue que ha vencido gloria sea el nombre del Señor por eso hermano cuando entramos en este lugar entramos aleluya como un becerro en la manada saltando delante del cordero de la gloria no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concopiscencia ni tampoco prestéis varones y mujeres vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros oigan a Dios como instrumento de justicia tecladista mire para acá este teclado préndelo ahí voy a tocar un rato oiga este teclado usted tiene que tener santa las manos para tocar están aquí todavía varones o los que nos ven ahí por las redes sociales personas pasando en el altar en pecado falsos en el altar tocándolo el piano yo siempre he dicho hermano hasta acá Dios sabe como estamos delante de él pero si hay alguien que está tocando en pecado acá guitarrista o bajista mire para acá este santo mire el que canta el que usa este micrófono tiene que salir palabras verdaderas en sus lados porque todos nuestros miembros aleluya tiene que guardarse al rey de la gloria voy por acá también guitarrista tu cuello porque te vas colgado en el cuello las manos los pies hasta los pies son miembros de nuestro cuerpo baterista mire para acá tienen que ser santos vuestros miembros porque no desciende la gloria de Dios porque hay gente pecado en el altar han venido gente aquí yo sé tocar ni se congrega yo sé llorar el bajo la guitar ni se congrega por eso siempre he dicho el que se queda tiene que guardarse para Dios nosotros humanamente tenemos que ver pero fallamos o no fallamos falló el profeta Samuel señor aquí está tu ungido espérate tú ves que es un guerrero tú ves que es bueno para la batalla pero no sabes que hay dentro de su corazón a vaya digo este otro tampoco nosotros fallamos como humano pero delante de Dios nadie se puede esconder así que todos los guitarristas pianistas conquistas que más ayúdenme baterista trompetista saxifonista y todo esto sabes hay que entrar mucho en oración en ayuno porque Dios saca todo en el altar gente cantando pero con hipocresía estando en el altar pero ya no se siente el mismo cuerpo de la iglesia eso es una charlatana ese es un charlatán del diablo porque nosotros tenemos que estar en un mismo sentir delante de la presencia mira hay gente que no se goza en esta noche aleluya hay gente que anda practicando el pecado oculto arrepiéntete en esta hora Cristo está hablando en nuestra vida nuestra alma vale la sangre del cordero de la gloria vamos vamos en esa iglesia está bien dormidito el hermanito si estoy dormidito pero hay alguien arriba que no duerme no lo ayudan o no ayudemos al Espíritu Santo amén hermanos por favor no ayudemos al Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios sabe lo que hace todo lo que hay oculto delante del Padre será revelado a su debido tiempo y eso es lo lindo de Dios que no tenemos un Dios muerto hermanos tenemos un Dios vivo que aún nuestro sentar nuestro caminar aún la palabra mire cuánto están pensando ahorita aquí en la iglesia que a mí me está tirando y a quién más pues a mí me está diciendo algo una chismosa que se la fue y le dijo a mí no me van a contar nada hermano ahora si es algo verídico y verdad tómele una foto amén tómale aquí aquí está lo vamos a poner en video aquí ve mire el julano de tal el diácono mire como entró con una mujer que no es de él en el hotel allá en Galveston mire traiga la evidencia lo hacemos público porque hay gente sin temor de Dios pisoteando la sangre de Cristo alábelo porque él vive en esta noche lo vivo que es todo serio andan ustedes que le pasa mire el que anda limpio delante de Dios venga lo que venga la palabra se goza que estoy papito lindo gracias Dios ayúdeme tenga misericordia por mi alma guárdame que no me deje caer en tentación señor amado líbrame de todo mal señor aquí voy señor con poca fuerza como leímos ante anoche de la iglesia fidadelvia pero he guardado a tu palabra señor cierto barro soy señor pero aquí voy caminando señor con poca fuerza ayúdame por favor de repente el diablo lo tardo de repente mi mente me quiere traicionar pero señor aquí estoy guárdame por favor porque esa es la iglesia valiente hermano esa es la iglesia cruzada hermano que le dice no al pecado aleluya y si a la verdad del santo de Israel que vuestro miembro sean guardados para Dios mujercita deja estar pintando tu uña no le emprestes tu miembro al pecado amén tratar haciendo cosas con tu cuerpo gente que hermanos practicando el pecado prestando sus miembros hermanos al pecado no nosotros tenemos que guardar para Dios dice en primera de Pedro si no me equivoco uno versículo hermanos trece o catorce leanlo quince creo vea lo que dice ahí que vive hermanos cuantos están contentos en esta noche ya le dije yo le pedí a papá Dios que voy a predicar yo no vengo aquí hermanos a ver lo que hicieron o les digo no Dios sabe como estamos delante de primero de pedro quince quince trece que dice oiga bien uno 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 trece perdón por tanto se y se y los lomos de vuestro oiga que entendimiento sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá por completo en la gracia os traerá cuando Jesucristo se manifieste que más dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda o en pocas en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo porque yo soy santo dice nuestro Dios todopoderoso de toda nuestra manera de en nuestro labio no puede salir agua agua salada como agua dulce o agua amarga algunos salen en su labio agua amarga solo palabras vulgares aquí Dios le bendiga amo al santo pero mire cuando abran por teléfono con su esposo maldiciéndose uno hay gente hay gente que no han cambiado todavía practicando el pecado hermano oculto nadie me ve ahorita venga vente aquí estoy venga un ratito nada más ay Dios mío por eso no se goza en el culto por eso están buscando iglesias que le prediquen de que que saca al campeón que hay dentro en ti ciñe los lomos varoncitos predique la verdad si eres de Dios si hay que predicar enseñar a la iglesia doctrinar a la iglesia porque lo estamos preparando para ir al cielo hermanos ustedes se quieren quedar por el juicio que bien los 21 juicios que ha de caer sobre la tierra no yo quiero estar en las bodas del cordero aunque 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 con luchas y pruebas la iglesia sigue caminando aunque con luchas y pruebas la iglesia sigue caminando alabando al rey de la gloria bendito sea el nombre de Cristo ya vamos terminando ahí romano 6 versículo 14 ya vamos terminando bendito sea el nombre del Señor que dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia ya no puede porque cuando la humanidad vivía bajo la ley el pecado se enseñoreaba sobre ellos porque no hay nadie podía pagar el pecado pero después después que Cristo viene amén el pecado ya no se enseñorea sobre nuestra vida si queremos porque vuelvo a decir ya hay alguien que pagó el precio del pecado que es Jesús de Nazaret por eso si queremos que la muerte el diablo los demonios se enseñoree sobre nuestra vida sea desobediente pero si quiere ser obediente no hay ningún poder maligno ni infernal puede señorarse sobre nuestra vida porque hay una cobertura divina sobre nuestra vida la sangre de Cristo nos cubre aleluya porque la sangre en la de Nazaret tiene poder para deshacer toda obra de maldad 615 ponga sobre su pie vamos a terminar bendito sea el nombre del señor porque algunos veo que están ahí durmiendo oiga lo que dice 615 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien oiga son dos hermanos a alguien como esclavos para obedecer sois esclavos de aquel a quien obedecéis si del sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia en donde quieres tú cual quieres obedecer cual quieres que se enseñoree sobre tu vida porque oiga lo que dice el que practica el pecado oiga bien esto es esclavo del diablo esclavo sabe que es un esclavo que no puede hacer nada en su propia cuenta por eso dentro de las congregaciones hay mucha gente que son esclavos del diablo por a causa del pecado no pueden alabar a dios se sienten mal todo lo ven mal el ruido lo hace mal la alabanza se queja por la alabanza se queja por el que estaba a la par del que gritaba que decía gloria a dios que tendrá ese loco dice en su corazón porque es esclavo del pecado hermana no le debe dar vergüenza a usted debería glorificar a su dios con todo con libertad porque no somos esclavos del pecado es cierto yo soy esclavo pero de mi amado señor jesucristo por eso que nadie no puede tener aleluya que en todo el tiempo haya una alabanza al cortero de la gloria y el pueblo de dios dice no doble su rodilla vamos a orar no doble su rodilla no doble su rodilla y el pueblo Gracias.